hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo ya hemos atrapar ya hemos nos hemos enfrentado contra nadie más y nadie menos que bel la cual le gané sin problemas y atrape dos pokémon en la ruta uno como primer pokémon de ruta y otro como bonificación y aquí tenemos el primer pokémon de ruta que atrape y es el arroz el scraggy que salió en la naturaleza audaz el cual le viene como anillo al dedo y tiene sus movimientos ataque arena finta golpe cabeza y contoneo ningún movimiento de tipo lucha por hasta ahora por ahora y aquí tenemos sacar la sandal el cual salió naturaleza neutra o sea la naturaleza fuerte y tiene como habilidad intimidación tiene mordisco a bucle arena tormento y ataque arena y también tienen repartida experiencia el arroz lo atrapen con la pokeball y a carla con la super ball se me olvidó que tenía la la un la rapid ball y vamos a continuar y vamos sigamos sigamos el camino y salimos en otoño según el juego es otoño vamos a ver qué tipo de pokemon quiere que pinte él el artista y vamos a la galería averiguar qué tipo de pokemon quiere que pinte tipo psíquico por desgracia ya de agarvis 7 nada mala suerte listo mala suerte quizás por fuera de cámara lo muestre y ahora nos vamos a la ruta 4 ya y esta vez a enfrentarnos a cheren y nos vamos a por cierto agarvis 7 nada equipe con el mineral evolutivo para así aumentar sus defensas ya que una como su forma evoluciona mucha gana se identifican más por las defensas que por el ataque son tanques tanque y como tal le doy el mineral evolutivo y no se enfrentan vamos a ver no no hay nada así que nos enfrentaremos a cheren así sin más jonathan he estado esperando todo este tiempo a que te hicieras con la medalla elitro ha llegado el momento de averiguar cuál de los dos es el entrenador más fuerte a diferencia de él no me llamó a través del video emisor sino que estuvo ahí esperando y nos enfrentaremos a cheren y nos enfrentaremos a cheren y nos enfrentaremos a cheren y hay tormenta de arena vamos a tirarle pedrada nos tira malicioso y ya bueno por lo menos la tormenta de arena le va causando daño poco a poco nos tira malicioso nos va bajando las defensas ya sabe que willy tiene muy buenas defensas de piedra y derrotamos a pido y carla aumenta de nivel sacado voz igual voy a cambiar por desgracia el uso está afuera pero no es problema porque voy a colocar a machu yun vamos a ver si será cerrada mi decisión o no y saca duvot al campo de batalla esta vez no va a ser inicial contra inicial porque sería una un suicidio vamos a atacar ah ambos hacemos poco energía a ver quién más quién dará más crítico y la tormenta de arena nos harán de ambos vamos a atacar con vamos a probar patada baja a ver cuánto daño le causa podría decirse que ese es el ataque característico de duvot la concha filo y hacemos crítico y se cura con la con la valla sidra y y vámonos con espabila le quitamos por crítico espero que no me de crítico a mí y manchujun casi cae pero le damos una espabila y vamos espero que no caiga manchujun y perfecto lo voy a curar el problema es que me tiene acorralado pero bueno no pasa nada voy a colocar a daniela también me hubiera caído se le activó el torrente y manchujun cayó pero hay alguien que lo va a vengar que es nadie más y nadie menos que daniela vamos a atacar con persecución y derrotamos a duvot y listo carla aumenta el nivel 16 y nada no voy a dejar que aprendan muy buena basa no no aprendes buena basa pancir voy a cambiarlo por willy que entre nuevamente daniela ha vengado a machujun y y vamos a tirarle pedrada nos tiramos esto espero que acabe con el rápido y si cayó y vamos a ver carla aumenta el nivel 17 y va a sacar al ipad así que voy a colocar no sé a el arroz como su debut ah olvidé que no tiene ataques de tipo lucha pero bueno no pasa nada ah y peor aún tengo a ganondor mejor ataco con golpe de cabeza y ya está y vamos a atacar con golpe de cabeza uy vaya suerte la mía vamos a cambiar bueno en teoría quería vamos a cambiar a ganondor en teoría quería que aprendiera la el que aumenta de nivel pero bueno vamos a atacar con un empujón al ipad nos hace persecución menos mal que no cambie bueno igual no iba a hacerlo recibimos crítico y vamos a atacar con empujón y listo derrotamos al ipad y ganondor gano nivel 23 desenrollar meh no me interesa si no tengo resto de defensa olvídelo y ganamos a cheren impresionante sí pero porque no te gano quién sabe vamos a ya veo así que la razón de la que seas tan fuerte es esa relación de confianza que tienes con tu equipo pokemon verdad pero no pasa nada porque mi div mi duo y yo también nos vamos a hacer mucho más fuertes y nos va llamando vamos a ver quién nos llama hola jonathan te importaría que charlemos un rato estamos escuchando estamos estamos escuchando profesor en china me parece que bel no se ha dado cuenta de que la he estado llamando típico de ella en que estaba pensando esta chica luego la vuelvo a llamar por separado bueno a lo que iba hola vosotros los dirigidos al acceso de ciudad mayorica os estaré esperando allí esto qué pasa para llegar al acceso de ciudad mayorica sólo tenemos que seguir todo recto por la ruta 4 sí pero antes voy a ir al centro pokemon y ahorita vuelvo ya estamos de vuelta y sí ya lástima que cayó machuyun en el combate pero cayó luchando y sí y aquí como lo ven ya está mister m o en su lugar y el arroz ahora es el que tiene el repartir experiencia después de todo es el que más lo necesita y nos vamos antes de nada vamos con el sabor y y nos vamos a donde está vamos adelante al final del desierto más adelante bla 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 unas ruinas que se convirtieron en una atracción turística perfecto y nos enfrentamos a es un momento tan bueno como cualquier otro para un combate y ahora ups y vamos a enfrentarnos al aslo que saca danumaka y willy estaría en está en buena ventaja 1 por la tormenta de arena y 2 por la ventaja de tipos está en su elemento podría decirse falla y willy no falla darumaka falla pero willy no bueno hay que saber que darumaka tiene como habilidad de entusiasmo el cual según mi opinión es la peor habilidad que existe ya veo ese es tu pokemon favorito verdad bueno favorito favorito no podría decirse pero bueno ah pero antes que se me olvide voy a enseñarle un movimiento de tipo lucha a a a scraggy vamos a enseñarle el golpe roca si alza arañera puede aprenderlo pero no quiero se lo tengo pensado para el dros mientras tanto vamos a quitarle no se si ataque arena si porque no y listo y listo ya está todo en orden y listo para antes que nada que se me olvide que no se me olvide voy a no importa en que bolsillo este voy a ir a buscar el el objeto repelente repelente ajá aquí está vamos a usar el repelente y por supuesto vamos a continuar y hay una pokebola ahí cerca y tenemos anti quemar perfecto para las quemaduras y listo seguimos seguimos y un objeto se detectó y tenemos la super poción lo cual viene bien me camina un nuzloc y tenemos hiper poción perfecto y listo a pesar de usar el agua fresca cayó pero cayó como un guerrero lo mejor de viajar por el mundo es toparse con montones de pokemon y compartir contra todos ellos y nos enfrentamos a Dieter que saca blizzle y yo saco a willy vamos a atacar con bofetón lodo es muy eficaz aparte que le baja la precisión bueno voy a bajarle la precisión lo más pronto posible va a ser una batalla demorada pero y ah vamos a atacar bueno se activó la garra rápida de lujo bofetón lodo para ti y le bajamos la precisión fallaste vamos a seguir bajándole la precisión y otra vez se activa la garra rápida y bajamos la precisión una y otra vez está cargando su energía pero para nada porque le estamos bajando la precisión ojalá willy fuera tipo tierra y vámonos mejor sigo con bofetón lodo no mejor voy a cambiar a carla no me fío si usa ataques de tipo eléctrico no me la pienso jugar así que voy a colocar a carla y le bajamos el ataque para mayor de los casos fallaste bueno igual no le afecta vamos a atacar con tumba de arena bueno es bucle de arena sí pero yo de ese salió así en inglés santón que significaría tumba de arena eres de lo mejor que hay en el mundo me imagino yo y ahora vámonos por un objeto en particular que está por este lado a ver si no vamos a ver no parece que está tapado por el camino y nos enfrentamos a este sujeto bueno quería evitarlo pero un operario es tan bueno currando como combatiendo como lo notan es a veces este juego como que está traducido en españa por eso es que hay veces que hay textos con jerga española y estamos a un frente a un timbre con willy cambiaría a carla pero na uy por desgracia casi todos son débiles frente al tipo lucha menos ganondor mejor lo cambio para evitar mayores líos bueno pero bueno no pasa nada vamos a cambiar no sé no sé no sé podría ser mister m o si mister m o lo cambio así para que no se efectúe la venganza vamos a lanzar rayo confuso y falla muy buena estrategia de parte mía y voy a luchar con no voy a cambiar de pokemon una vez más que se llena así mismo si si puede genial vamos a atacarle con su perdiente le bajamos la mitad de la vida vamos a seguir atacando con su perdiente si voy a hacerlo de modo sacrificio listo si se llena así mismo mejor vamos con corte vaya ups bueno o era eso o perder a ganondor hoy no es mi día de suerte porque cayeron dos de mis pokemon y vamos a usar nitrocarga lástima que ya perdió la detección y que no sé yo así mismo de la confusión y arroz al nivel 17 y william al nivel 22 y ganamos a saúl espero que el trabajo se te dé mejor quien sabe y ahora vámonos a donde está vamos a esa caseta lástima que no hay un pc es ese otro que me da un objeto y vamos a hacer vamos con la mente excavar y vamos a dejarlo por hoy mientras enseño a excavar vamos a dejarlo por hoy ups dije excavar no corte ahora sí ahora sí vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que les suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de cuarto horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a temajo katastorm historias de terror con un co-willy matsuyungamer ed arroz carla velasquez elucio x garbi7na miguelangelgamerclásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau